¡Hola, hola! El día de hoy te voy a enseñar a hacer este gorrito, que es un gorrito inspirado como en los gatitos. Es un gorrito súper sencillo y fácil de hacer. Si eres principiante, sí te lo recomiendo como uno de tus primeros proyectos, porque, mira, me lo voy a quitar. Espero no estar muy espeinado. Básicamente es un rectángulo. Entonces te voy a explicar cómo lo hice y todo el proceso para que tú también lo puedas hacer. Además de que si no tienes muchísimo estambre, como yo que tenía poquito naranja y poquito blanco, puedes utilizar los dos. Y así pues no desperdicias nada del estambre que te queda de otros proyectos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. Para comenzar voy a tomar mi estambre. Yo voy a utilizar blanco y naranja. Y pues era estambre que yo tenía ahí que me había quedado de otras veces, entonces lo quería utilizar. Y además me recuerda Halloween a estos dulces, no sé si los conocen. Y se me hizo bonito como hacer algo inspirado en eso. Voy a tomar mis tijeras. Un ganchillo de 5 milímetros. Y también vas a necesitar una aguja para estambre. Y esto es todo. Entonces vamos a comenzar. Para comenzar tienes que hacer tu nudo para poder comenzar. Y lo que haces es poner el estambre en esta forma como de círculo. Y por dentro vas a pasar el estambre que está conectado a la bolita de estambre. Este nudo es perfecto porque se puede ajustar. Entonces lo vas a meter en tu ganchillo y vas a ajustar. Ahora lo que vas a hacer es hacer cadenitas. Para hacer una cadena lo que tienes que hacer es darle vuelta al estambre de esta forma. Y metes por dentro. Una vez más, das vuelta y metes por dentro. Vuelta y metes por dentro. Y vas a hacer estas cadenitas hasta que sea una cadena muy larga. Como para que pueda dar vuelta en toda tu cabeza. Entonces puedes ir midiéndola. Yo en total tejí 73 cadenas. Pero tú puedes tejer hasta que quede el tamaño que a ti te quede bien. Después vas a poner tu cadena de esta forma porque así es como va a estar. Como en un circulito que aquí es lo que estoy creando para que te des una idea. Es bien importante que puedas identificar la parte de adelante y la parte de atrás de una cadena. La parte de atrás es la que se ve literal como una cadena. Y la parte de adelante es la que se ve como una trencita. Mira aquí más cerca. Esta es la parte de atrás que se ve como cadena. Y esta es la parte de adelante que se ve como trencita. Entonces vas a tomar tu cadena y vas a juntar los lados que sean iguales. Por ejemplo aquí yo estoy juntando las partes traseras. Y esto lo vas a unir con un punto deslizado. El punto deslizado es súper importante. Y para hacerlo vas a meter tu ganchillo en la cadena con la que quieres unir. Das vuelta. Y vas a pasar ese estambre por las dos. De esta forma. Esto lo vamos a utilizar mucho. Yo puse así la cadena para estar segura de que estaba derecha. Y ahora lo que voy a hacer es tejer dos cadenas para comenzar mi primera fila. Y ahora lo que vamos a hacer es una vareta en cada cadena de todo alrededor. Para hacer una vareta es muy fácil. Vas a dar vuelta al estambre. Vas a meter tu ganchillo en una cadenita. Vas a tomar el estambre del otro lado. Te van a quedar tres. Vas a dar vuelta. Vas a pasar por dos. Vas a ajustar. Dar vuelta. Y pasar por las otras dos. Ok. Una vez más. Das vuelta. Metes ganchillo en la siguiente cadena. Tomas estambre. Tienes tres. Das vuelta. Pasas por las primeras dos. Das vuelta. Y pasas por las dos que siguen. Y vamos a hacer eso en todo alrededor. Hasta que volvamos a llegar a esta parte. Fíjate que siempre estés tejiendo del mismo lado. Por ejemplo, yo aquí estoy tejiendo por la parte de trencitas. Entonces siempre voy a tejer por la parte de trencitas. No vayas a dar la vuelta porque te va a quedar chueco. Una vez que ya hayas dado la vuelta. Adivina qué. Lo vamos a unir de esta forma. Sí. Con un punto deslizado. Metes tu ganchillo. Tomas estambre. Pasas por los dos. Y ahora vamos a continuar haciendo una vareta en cada cadenita. Entonces para hacer una vareta ya sabes. Das vuelta. Metes. Tomas. Das vuelta. Pasas en las primeras dos. Y en las dos que siguen. Y vas a hacer esto en cada cadena hasta que vuelvas a dar toda la vuelta. Y vuelvas a llegar aquí. Ok. Una vez más llegamos al final. Y vamos a volver a unir con un punto deslizado. Y otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una vareta en cada cadenita hasta que demos toda la vuelta. Y como puedes ver aquí ya hay un patrón que seguir. Entonces te juro que ya de aquí se va haciendo más fácil. Solo que en la siguiente vamos a cambiar de color. Como puedes ver ya llegamos al final donde unimos con un punto deslizado. Y aquí la cosa va a cambiar un poquito. Bueno, muy poquito realmente. Vamos a dejar esto a un lado. Y vamos a tomar nuestro otro estambre. Ay, se me salió aquí un poquito el ganchillo. Pero vamos a tomar el estambre blanco. Si tú quieres que sea solo de un color vas a continuar haciendo esto una y otra vez. No hay pierde. Entonces si vas a cambiar de color tomas tu estambre. En mi caso blanco. Vamos a hacer el nudito para comenzar. El cual lo vamos a agregar aquí en el ganchillo. Ajustamos. Y vamos a hacer una vareta para asegurar. Mira, aquí lo paso por dentro de la cadenita. Y vamos a hacer ahora sí la vareta que te decía para asegurar. De esta forma. Ahora voy a cortar el estambre naranja. Y voy a amarrar el estambre naranja y el blanco. Para asegurarlo y que no se vaya a deshacer. Si queda un poco mal no te preocupes porque esto va a quedar por dentro. Pero de todas maneras es muy sutil el nudo. Esto luego lo vamos a esconder. Pero te voy a explicar cómo más adelante. Y ahora sí vamos a hacer una vareta en cada cadena alrededor. Hasta que demos la vuelta. Como lo habíamos estado haciendo con la naranja. Aquí ya llegamos al final. Entonces juntamos con un punto deslizado. Y de nuevo vamos a hacer una vareta en cada cadena alrededor. Hasta que demos toda la vuelta. Este patrón está muy padre porque es muy repetitivo y muy tranquilo. Y además pues no es tu típico gorrito. O sea, es diferente. Y es súper tranquilo de tejer. Yo me relajé muchísimo haciéndolo. Porque es simplemente de hacerlo y hacerlo. Y puedo estar viendo series y películas sin tener que concentrarme muchísimo en hacerlo. Una vez más ya llegamos al final donde vamos a juntar con un punto deslizado. Y de nuevo una vareta en cada cadena alrededor hasta que demos toda la vuelta. Te voy a explicar esto hasta que tengamos que volver a hacer cambio de color. Entonces ahorita nos vemos. Sobre todo porque creo que ya entendiste. Entonces vamos a volver a unir con un punto deslizado. Y ahora sí toca cambio de color a naranja. Entonces vamos a tomar nuestro estambre naranja. Vamos a hacer el nudito. Metemos aquí, ajustamos. Y vamos a meter el estambre por acá. Y ahora lo que voy a hacer es cortar el blanco. Vamos a amarrar el estambre blanco y el naranja juntos. Y después de eso, pues ahora sí voy a continuar haciendo una vareta en cada cadenita. Hasta que dé toda la vuelta. Y eso lo vamos a repetir y a repetir. A continuación te voy a enseñar una imagen para que sepas cuántas filas hice de cada color. Y que tengas una idea más clara de qué es exactamente lo que tienes que hacer para que te quede de esta forma. Pero si es del mismo color, simplemente repites y repites y repites. Y ya, entonces aquí va. Ok, entonces aquí tenemos la imagen. Como pueden ver, hice tres filas por cada color. Solo hasta arriba el blanco lo hice dos filas porque me quedé sin estambre, la verdad. Pero tú puedes hacer hasta lo que quieras. Pero esta es la forma en la que yo hice el mío. Una vez que llegas al final, lo único que tienes que hacer para cerrar es pasar el restante del estambre por dentro. Tú puedes cortarlo, pero como el mío ya no era muy largo, pues no tenía sentido. Y aquí pues lo ajusté. Vamos a tomar unas tijeras, cortamos que quede un poco largo para poder esconderlo después. Y como puedes ver, nos queda todo esto así, pues bien feíto, ¿no? Entonces queremos esconderlo. Para esconderlo vamos a tomar la aguja y vamos a meter el estambre por la aguja de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es esconder el estambre en el tejido. Por ejemplo, yo aquí me estoy metiendo por debajo y por arriba. Paso y luego me voy a regresar con la aguja para el otro lado. Y voy a hacer eso hasta que me quede como una especie de nudo que no se va a deshacer. Y ya que vea que está bien asegurado, pues ya simplemente lo voy a cortar. Por ejemplo, aquí lo jalé y lo corto. Si no queda perfecto no pasa nada porque esto de todas maneras va a ir por dentro del gorro. Es más que nada para asegurarlo y que no se nos deshaga. Entonces se tiene que quedar algo de esta forma. Ahora vamos a tejer la parte de arriba. Vamos a tomar nuestro estambre. Y pues lo vamos a meter en nuestra aguja de esta manera. Así. Y simplemente vamos a tejer normalmente por arriba la forma en la que a ti te funcione. Yo la verdad soy súper básica y utilizo las cadenitas que ya tenemos aquí para guiarme. Entonces aquí lo meto. De esta forma. Y voy a amarrarlo aquí para que no se nos vaya a deshacer. Y simplemente voy a continuar tejiendo de una manera sencilla. No soy la mejor tejedora del mundo, pero para estas cosas pues esto funciona. Es súper sencillo. Simplemente voy pasando por cada una. Al final voy a cerrar como pueden ver aquí. Cortamos esto. Y de nuevo vamos a esconder esto que nos quedó en la parte de arriba como lo hicimos con lo del centro. Y ahora sí ya terminamos. No lo puedo creer. Obviamente vas a tejer solo la parte de arriba porque por abajo va tu cabecita. Y lo creas o no, simplemente lo vamos a voltear. Y ahora sí ya vas a tener tu gorrito de gatito para que lo puedas utilizar. Queda algo así. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado muchísimo, que lo hayas disfrutado. Quiero que me mandes fotitos de tus sombreritos a mi Instagram. Te lo dejo por aquí. Y pues que si quieres más tutoriales me dejes abajo que te gustaría que te enseñe a hacer. Y que te suscribas y le des like a este video para que podamos llegar a más personas. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos otro día por aquí, ¿ok? Bye.